Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más. Hoy tenemos el caso de Daniel LaPlante. Es algo que me piden constantemente, es decir, un caso sobre un asesino serial o un asesino que sea extraño. Y en este en particular tenemos una historia que parece de terror, sacado de película, de miedo y te hace pensar qué puede pasar en tu propia casa. Así que bueno, sin nada más que decir, acá en la like esta pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que, comencemos. Él es Daniel J. LaPlante. Nació el 16 de mayo de 1970 en Massachusetts, Estados Unidos. Para comenzar, tenemos que contar la horrible y traumática infancia, así como también adolescencia que vivió LaPlante y que posiblemente fuese la causa de todos sus traumas y secuelas que lo llevarían a cometer los actos que cometió. LaPlante sufrió abusos de todo tipo, físicos, mentales y sexuales. La mayoría de estos venían de parte de su padre. Todo esto se vio reflejado en el comportamiento social y escolar de LaPlante durante su infancia. Fue diagnosticado con dislexia a muy temprana edad, no le iba para nada bien en el colegio, le costaba mucho aprender y su capacidad para tener relaciones sociales era prácticamente nula. Muchos de los que compartieron infancia con él lo describieron como raro o siniestro. Estas conductas se agravaron una vez que llegó a la adolescencia. Su comportamiento era cada vez más errático, no tenía cuidado con su higiene personal y su rendimiento académico era cada vez peor. Por estas razones es que le intentaron dar ayuda psiquiátrica para ver si tal vez le podía servir de algo. Sin embargo, no hizo más que empeorar su estado mental. Sucede que el psiquiatra que atendía a LaPlante comenzó a abusar sexualmente de él. Evidentemente, no lo ayudó en lo más mínimo. Durante casi un año fue abusado sexualmente por su psiquiatra. Es decir, las dos figuras que debían cuidarlo, su padre y el psiquiatra, simplemente no lo hicieron y encima de esto abusaron y perjudicaron mentalmente a esta persona aún más. Más allá de lo que estoy diciendo ahora, quiero recalcar que no estoy en ninguna parte justificando su comportamiento más tarde, sino que todo esto pudo haber sido un empujón a lo que pasaría. Con este estado mental es que entre los 16 y los 17 años, LaPlante comienza a entrar en diferentes casas para robar. Pero más que nada, él buscaba hacer una especie de juego mental. Es decir, no solamente entraba a robar, sino que además intercambiaba dos objetos del lugar, a veces desacomodaba algunas cosas. Todo esto para que la gente realmente se diera cuenta de que alguien había entrado o de que algo había pasado que no era normal. Él tenía esta particularidad en cada casa en la cual entraba. Uno de los hechos más perturbadores dentro de los crímenes de LaPlante es de hecho el que precedió al mayor crimen que cometió. En 1986, después de estar robando durante un tiempo algunas cuantas casas, descubrió el número de una en particular. No se sabe exactamente cómo consiguió este número de teléfono, pero lo que sí está claro es que tenía una gran obsesión. El número le pertenecía a la casa de la familia Andrews, un hogar habitado por tres personas, el papá y sus dos hijas, Annie y Jessica. La madre de estas dos chicas había fallecido hacía poco tiempo por cáncer y su padre no estaba muy seguido en la casa. La planta entonces comenzó a llamar a la casa y la persona que atendía normalmente era Annie. Él decía haber obtenido el número a través de un amigo en común y se describía de una manera un poco diferente a su real apariencia. Decía que era muy bien parecido, que tenía el pelo rubio, que era muy educado, cosas que realmente no se veían en sus fotos. Como pueden ver, no era rubio ni tampoco atlético y además su cara no cumplía con los rasgos que le describía a Annie. Todo esto en realidad era simplemente para que Annie aceptara tener una cita con él y ella de hecho aceptó. Cuando la planta se presentó ante ella, evidentemente notó que no era quien decía ser, que no parecía en absoluto lo que había descrito. Sin embargo, Annie aceptó continuar con la cita de todos modos. Es durante este día que él se entera de la muerte de la madre de Annie y de cómo había fallecido. Entonces le comienza a preguntar algunas cuantas cosas un tanto peculiares, como por ejemplo, cómo habían sido sus últimos momentos de vida y cómo se sentía ese dolor que habían tenido y todo ese sufrimiento. Evidentemente todo esto se volvió demasiado incómodo para Annie y decidió después de una hora terminarlo. A partir de ese momento, Annie dejó conscientemente de tener contacto con él. Sin embargo, había cosas que no tenía en cuenta. Pasados unos días, Annie junto con su hermana fueron hasta el sótano a jugar con la ouija intentando contactarse con su madre. Realmente ninguna de las dos esperaba nada y para ellas era nada más un juego adolescente. Pero la misma noche en la cual habían jugado con la ouija comienzan a escuchar unos cuantos ruidos, golpes fuertes. Estos golpes sucedían atrás de las paredes de sus dormitorios pero nada parecía realmente causarlos así que no se preocuparon demasiado. Es decir, no había nada a la vista que pareciera peligroso así que lo dejaron pasar al menos por las primeras noches. Sin embargo, con el tiempo estos ruidos se fueron haciendo cada vez más constantes al punto en que cada día había golpes en la casa. Y así pasaron meses con ruidos todo el tiempo y es entonces que empiezan a desaparecer objetos en la casa o a cambiar de lugar. Al comenzar a preocuparse las hermanas decidieron decirle a su padre lo que estaba pasando pero él lo tomó como simplemente una cosa de jóvenes y no hizo nada. También lo atribuyó al hecho de que su madre haya fallecido. Decía que tal vez esto les había afectado demasiado y estaban imaginando cosas. Claramente no era parte de su imaginación y es luego de un par de días que ocurre el primer episodio terrorífico. Las hermanas estaban en la casa como cualquier otro día normal cuando de repente comienzan a escuchar los ruidos pero esta vez no provenían de las paredes sino que provenían del sótano. Armadas con un cuchillo bajaron hasta el sótano y se dieron cuenta de que en las paredes había un mensaje escrito. Este mensaje leía I'm in your room come and find me que sería estoy en tu habitación ven y encuéntrame. Ambas salieron corriendo de su casa hasta la casa de un vecino para avisar lo que estaba pasando. Es en la casa de este vecino que logran llamar a la policía y al padre de las chicas pero el padre llega y vuelve a decir lo mismo de antes que es que se lo estaban inventando se estaban imaginando cosas y que no había pasado nada en realidad. Seguía atribuyendo todo esto al trauma por la muerte de su madre cosa que pudo haber causado un final mucho peor de lo que pasó. El segundo y último episodio terrorífico en la vida de los Andrews sucede unas semanas después. Era bastante parecido al primero las chicas estaban solas en la casa cuando comienzan a escuchar ruidos extraños pero esta vez no venían ni de las paredes ni del sótano sino que venían directamente de la habitación de Annie. Al entrar vieron nuevamente un mensaje en rojo que decía lo siguiente I'm back find me if you can que sería regresé encuéntrame si puedes. Nuevamente las chicas corrieron fuera de su casa para encontrar ayuda y le contaron todo lo que había pasado a su padre. El harto de estas historias inventadas de sus hijas decidió entrar y probarles por él mismo que no era cierto. Pero al llegar se dio cuenta de que alguien definitivamente había estado ahí. Las cosas estaban desordenadas fuera de su lugar intercambiadas es decir había desorden en general. Cuando llega por fin al cuarto de Annie se encuentra con algo increíble. Esta vez en la pared había un escrito en rojo tal vez hecho con ketchup que decía cásate conmigo y cuando giró la cabeza vio en la esquina a un hombre un hombre con un vestido y maquillado que cargaba en sus manos un hacha como se imaginarán esta persona era nada más y nada menos que Danny Laplante y estaba al parecer planeando matar a las chicas de hecho había sido la persona que las atormentó durante esos meses por fin el padre se daba cuenta de lo que estaba pasando y era mucho peor de lo que alguna vez imaginó luego de un forcejeo entre los dos Danny logra escapar ni la policía ni el padre de las chicas sabía para dónde exactamente se había ido y comenzó la búsqueda pero la cuestión es que Danny nunca escapó afuera de la casa es decir la policía comenzó a buscarlo por el perímetro por los alrededores pero nunca lo encontraron la situación cambió cuando intentaron ver por dónde había ingresado a la casa todas las veces anteriores y es entonces que descubren un pasadizo habían descubierto un espacio dentro de un armario por el cual Laplante se había metido y cuando la policía entró se dieron cuenta de que Danny seguía estando ahí dentro es decir había pasado todos esos días viviendo dentro de la casa todo el tiempo que estuvo atormentándolas con ruidos en las paredes etc él estaba ahí durante las noches estaba ahí y nadie lo sabía y lo peor de todo es que las chicas estaban completamente solas porque el padre casi nunca estaba en la casa después de esto lo llevaron a un reformatorio juvenil porque todavía era menor de edad en donde pasó menos de un año Laplante es liberado en octubre de 1987 llevándolo al último gran crimen y el peor de todos él vuelve inmediatamente a sus andanzas yendo de casa en casa robando y también cambiando cosas de lugar hasta que el 1 de diciembre encuentra a la familia Gustafsson no se entiende exactamente por qué decidió hacer lo que hizo justamente con esta familia o en estas fechas no hay algo que implique que fuese de alguna manera especial para él pero en definitiva se encontró con esta casa en donde vivían Priscila la madre quien estaba de paso embarazada así como también a Abigail y William sus hijos de 8 y 5 años de edad respectivamente sin razón aparente una vez que entró a la casa Laplante se abalanzó hacia Priscila abusó sexualmente de ella y la mató disparándole esta arma con la cual le disparó ni siquiera era de él de hecho es una cosa que encontró en otra casa robando y luego de matar a la madre siguió con todo este plan sádico que tenía fue con Abigail y William y los ahogó en la bañera para ese momento Andrew Gustafson que era el esposo de Priscila no estaba en la casa sino que estaba trabajando y es cuando vuelve que se encuentra con el cuerpo de su esposa tirado en el suelo él llama a la policía pensando que sus hijos estaban desaparecidos que la persona que le hizo eso a su esposa se los había llevado sin embargo cuando la policía revisó la casa se encontró con los cuerpos de los dos niños todavía en el baño por el momento en el cual descubren los cuerpos la planta estaba intentando huir de la escena pero para eso decidió secuestrar a una mujer y a su auto para que lo llevasen la mujer afortunadamente pudo escapar y al dar su testimonio a la policía no fue muy difícil conectar a la planta con esta persona que le había intentado robar el auto y entonces siguieron sus pasos hasta un tacho de basura grande es decir un contenedor de estos en donde se había escondido su historia realmente termina bastante rápido porque en ese momento es descubierto y detenido para más tarde ir a juicio por todo lo que había hecho luego de un año de detención fue sentenciado a tres cadenas perpetuas por los crímenes que cometió no fue difícil probar su autoría ya que su ADN estaba en todas partes y además tenía ADN de sus víctimas encima pero hubo una gran polémica varios años después con respecto a su sentencia él debía cumplir tres cadenas perpetuas consecutivas con posibilidad de libertad a los 15 años de cada una lo que quería decir a grandes rasgos es que tenía que cumplir 45 años antes de poder pedir la libertad al menos la libertad condicional los abogados de la plant querían concederle la libertad anticipadamente ya que en el año 2014 hubo una ley que implicaba que los adolescentes aquellos que fuesen a la cárcel durante su adolescencia no podían tener plazos mayores a 30 años para pedir la libertad condicional sin embargo esta ley no era retroactiva que quiere decir que a pesar de que fue hecha para el caso de la plant para cosas como esas no se podía usar ya que él había cometido el crimen antes de que saliera la ley por lo tanto sus pedidos de libertad fueron absolutamente rechazados cada vez a día de hoy permanece en la cárcel esperando a que se cumplan los 45 años para pedir la libertad condicional y puede ser que lo rechacen así que bueno hasta acá llegamos con el video ya tienen lo que pidieron que era un caso sobre un asesino serial o una persona que cometiera muchos crímenes parecidos hasta llegar hasta varios asesinatos así que bueno acá en la pantalla pueden ver a mis patreons y a los miembros del canal gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esas plataformas y acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós Chau! 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 Gracias por ver el video